He creado este vídeo porque creo que existe un factor fundamental para superar la ansiedad que es entender que para superar este trastorno debemos darnos un tiempo. Por darnos un tiempo no estoy indicando que estemos parados esperando a que todo pase, no. Sino que entendamos que la ansiedad no se puede superar, el trastorno de ansiedad no se va a superar en un día. Si surge, si se da ese desequilibrio tanto orgánico como emocional en nosotros, pues se da porque una serie de cosas han hecho que se active ese trastorno. Y una vez se activa probablemente dura meses, incluso años. Entonces es inútil pensar que quiero quitarme ya, quiero hacer cualquier cosa para no poder sentir estos síntomas. Quiero, no sé, que esto desaparezca ya mañana. Si lo intentas, al final lo que harás es frustrarte. Cada vez te sentirás peor, cada vez te darás cuenta de que es imposible superar así el trastorno de ansiedad y lo único que harás es tener más ansiedad. Es por eso que es fundamental entender que si sufrimos un trastorno de ansiedad debemos darnos un tiempo. Y ahora voy a intentar explicarte mejor qué significa darse un tiempo. Por darse un tiempo me refiero a que uno de los factores fundamentales para superar cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de problema, es acompañar la terapia, el trabajo, ¿no? Lo mismo, con el paso del tiempo. Es imposible superar cualquier tipo de duelo, cualquier tipo de trastorno emocional de un día para otro. Entonces, si sabemos esto y entendemos que vamos a tener que pasarlo mal seguramente durante un tiempo, pero entendemos que existe solución, que la ansiedad, el trastorno de ansiedad puede superarse, que existen herramientas para ello, que podemos hacer muchas cosas para mejorar, que podemos atraer cosas que nos hagan sentir mejor y alejar todo aquello que no nos ayuda para nada, ni menos ahora teniendo ansiedad. Pues sí, trabajamos en esto, ¿no? Si entendemos mejor qué es la ansiedad, que para ello tenemos aquí muchos vídeos, ¿no? Sobre el trastorno de ansiedad, sobre la ansiedad, cómo funciona, cuáles son los síntomas y cómo puedes superarla. Si entendemos también las fases de la ansiedad, ¿no? Por aquí abajo te dejaré un enlace para que entiendas mejor cuáles son estas fases. Pues podemos entender que, vale, si la ansiedad ha aparecido a nosotros hace poco, pues bueno, es una pena, nos va a doler, lo vamos a pasar mal. Pero bueno, trabajando podremos superar la ansiedad. Y no solo eso, sino que podremos mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Eso te lo puedo asegurar y te puedo asegurar que cualquier persona que haya superado ese trastorno, después se convierte en una persona mejor, más cercana a esa persona, a ese ideal de persona que le gustaría ser. Entonces, si tenemos esto en cuenta, no hay que frustrarse. Hay que entender que necesitamos un tiempo. Hay que entender que debemos poner en orden nuestra vida, nuestras emociones. Hay que entender que existen muchas herramientas, como la respiración diafragmática, como la relajación, herramientas, muchas de las que hablo en muchos de los vídeos del canal, te dejaré también por aquí algunos enlaces. Y pues que gracias a esas herramientas, a esos cambios personales, y al paso del tiempo, pues poco a poco sí que vamos a ir viendo mejoras. Vamos a ir viendo mejoras. Cuanto menos nos frustremos, cuanto menos intentemos escapar, evadirnos o saltar esos pasos que debemos dar, que los debemos dar, pues antes nos vamos a sentir mejor. Entonces, es fundamental entender, una vez entendemos que lo que sufrimos es un trastorno de ansiedad, darse un tiempo, trabajar durante ese tiempo, y ya, cuando ya empecemos a ver que las cosas empiezan a cambiar, que empezamos a tener control sobre nuestras emociones, que empezamos a tener control sobre esa ansiedad y sobre esos síntomas, pues es entonces cuando podemos darnos cuenta de que ya el fin está cerca. Y es entonces cuando podemos hacernos amigos de la ansiedad. Que es uno de los vídeos también de este canal, el cómo hacerse amigo de la ansiedad, que te puede ayudar muchísimo a entender que cuando está llegando ya esa fase, cuando al tiempo lo has acompañado de un buen trabajo, pues una vez te hagas amigo de la ansiedad, esta ansiedad va a desaparecer. Este trastorno de ansiedad va a desaparecer. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Espero que si te ha gustado o crees que pueda ayudar a alguna persona, lo compartas, le des un like. Y bueno, mejor aún, si te puedes suscribir al canal, por aquí tienes un botón, suscribirse, y si le das a la campanita, no te perderás ninguno de los próximos vídeos que iremos haciendo sobre este trastorno y sobre muchos consejos y tips de salud mental. ¡Gracias! ¡Gracias!